Hola amigos de Sentido Común, Fernández y Castañeda, Periodismo Evolutivo, un placer saludaros esta noche y bueno, le traemos un tema que se compagina con el que dimos en el anterior programa que titulamos Un Nido de Ratas. El PRI intenta convencernos de que ya cambió, amor ya cambió, no es cierto, no ha cambiado, es lo mismo, la misma porquería. Recuerden ustedes que les presentamos en el anterior programa a Oscar Almaraz Esmer, a este señor, el secretario del ayuntamiento, Juan Ortega, Orteguita, un sujeto que pues esos que pues por bajita la mano nada más se ven como tontitos, pero de tontitos no tienen nada, sí, y traen una cola pero ya la quisiera Godzilla, tremendo Colón, sí, bueno pues siguen también ahí y pero les voy a decir por qué, ahorita les voy a decir por qué los estoy volviendo a sacar. También el otro, el otro amigo este que vamos a presentar aquí, Gerardo, el tesorero también, gente de Eugenio Hernández Flores, Alejandra Cárdenas Castilleja, la que ya parece que no va a ser candidata porque tiene un proceso por ahí pendiente, penal, el director de comunicación social, José Manuel Flores Montemayor, pero ¿qué viene esto? Simple y sencillamente que ya descubrimos que hay otro lugar, otro nido de ratas que se llama Comapa, Ciudad Victoria, y da coraje, da coraje porque miren ustedes cómo son las cosas. Los que vivimos aquí en Victoria sabemos que estas imágenes que les estamos presentando aquí, son imágenes cotidianas de zanjas abiertas, de arroyos, de aguas negras, de una pérdida brutal, brutal de líquido por todos lados, de infecciones, bueno, es calles abiertas, destruidas la Comapa que no repara, baches que son ya zanjas abiertas completamente, eso es un caos la Comapa Victoria, hay también unas zanjas que te caes ahí, y la realidad del caso es que en ese lugar, en la Comapa Victoria, hay otro nido de ratas, pero parece que esta es de ratas más grandes, parece que es de ratas de la India, o de estos ratones que venían en los barcos que parecen ardillas, o sea, son enormes, miren, para que se den una idea, nada más, son 808 trabajadores los que están ahí, pero 110 trabajadores de confianza, y créanmelo porque aquí tengo los documentos en la mano, 110 trabajadores de confianza, cajeras, recepcionistas, aprendices, administradores, ganan entre 50 y 250 mil pesos, o sea, una cajera te gana, te está ganando 34 mil pesos, y aún así, y aún así, no sabemos qué hacen con la lana, nosotros presumimos, es una hipótesis que, esos 10, 110 personas que ganan estos sueldos, fabulosísimos, no se los dan a ellos, no les pagan, ellos firman la nómina, queremos pensar eso, porque es increíble, es imposible que una recepcionista en la cajera esté ganando un sueldo de 40 mil pesos, y de ahí 110, estén ganando de 50 mil para arriba, es inconcebible, increíble, imagínense ustedes el coraje de uno cuando va a pagar el agua, porque no, pues ya no tuviste 300 pesos para pagarla y te la cortan, o sea, pero las cantidades que ganan los señores están, pero, estratosféricamente escandalosas, huele a podrido, ¿por qué? ¿por qué permite Gilberto Estrella, el señor de la Seduma, el secretario de Seduma? ¿por qué Pinto Covarrubias, el director de SEAT? ¿por qué permiten estas cochinadas? Ya llevan año y medio, y no se han dado cuenta de los gastos que tienen el sueldo, nada más estos señores, que se llevan más del 60% del presupuesto de Comapa, claro que tienen que decir Gustavo Rivera, el gerente, oye, pues vamos a recuperar cartera vencida, ¿verdad? Porque, pues con esos sueldos tienen que recuperar, y si el señor de la esquina le debe 100 pesos, le cortan el agua para que vaya y pague los 100 pesos, pues tiene que pagarle los suelditos esos que se ganan amantes, porque no me puedo explicar de otra manera, no me lo puedo explicar de otra manera, entre queridas, entre amantes, entre recomendadas, o rasurada, para que el jefe se lleve la mayor parte, y se la dé, obviamente, por allá a Óscar Almagas, se la entregue al tesorero Gerardo, o, y, eh, al señor Orteguita, que también se lleva su tajadita, porque el tontito, pues no es el señor, ¿verdad? Se lleva tu tajadita, ahí con la cara menso que tiene, pero bueno, tontito no es, nada más se hace, pasa por tontito. En este caso, tenemos nosotros una situación muy complicada aquí, ¿por qué? Porque ahí está la página de transparencia de Comapa, se puede usted meter y checar los datos que les estamos diciendo, ahí están, o sea, yo no se los puedo pasar aquí, porque son letras pequeñas, ni siquiera van a alcanzar a verla, pero sí tenemos todos los documentos que nos acreditan cuánto gana cada una de las personas. Cuando lo vimos, mi compañero Gerardo Valdez y yo le dijimos, no puede ser, no puede ser, o sea, es, se sale de toda lógica que una persona, un empleado, normalmente te gana entre, pues, cuatro mil, tres mil pesos a la quincena, y acá una cajera te gana de cincuenta, sesenta mil pesos, o sea, conciben eso ustedes, y, aparte, que esté completa y totalmente destrozada la red de agua, y alcantarillado de Ciudad Victoria, que haya baches por aquí, escondimientos por allá, y no teme atrás en el recibo del agua, porque te lo corto, lo que no es legal, y ellos lo saben, saben perfectamente que cortar el agua no es legal. Derechos Humanos saben también que no es legal, te pueden limitar el consumo del agua, te lo pueden limitar, pero no te pueden cortar el agua, no te pueden dejar sin ella, eso está establecido por derecho y pueden ser demandados, ya en Tampico se ha hecho, pero bueno. Vamos a ver este pequeño video, aquí, el que está viendo ahí, es el señor Arras, jefe, capitán, el campo mafioso de los políticos que viven en la guarida del ayuntamiento, y acá en la guarida de la Comapa, y el que está con él es Gustavo Rivera, el muchachito este, Gustavo Rivera, de todas las confianzas, el segundo bordo, gana 250 mil pesos el muchacho, échenle, eso es así nada más lo que sabemos, los 150 mil pesos mensuales, 125 mil pesos por quincena, o sea, que quiere ganar 125 mil pesos, la verdad, yo me gustaría, no hombre ya, no olviden 125 mil ya, 10 mil pesos por quincena, ya, no le hagas, no, no, el señor se lleva un cuarto de millón de pesos, que les entre bien en la cabeza un cuarto de millón de pesos mensuales, ahí va, fíjense, el dato, sólo en diciembre del 2017, entre 5 funcionarios cobraron sueldos, ya que ya sumados, más, sumado, más de un millón de pesos, bueno, para ser exactos, un millón 115 mil pesos, 5 funcionarios, nada más, sí, en diciembre de este año que acaba de terminar, pero vamos a ver cada uno, cuánto gana cada uno de los muchachitos estos, sí Gustavo Alberto Rivera Rodríguez, Gustavo Alberto Rivera Rodríguez, gerente general de la Comapa Victoria, 273 mil, 707 mensuales, chequenle el dato, 273 mil, acá nada más que el gobernador, el señor, es operador político del PRI y la mano de Oscar Almaraz, sí, así, así, se lo lleva, sin muy quitar la pena el peladito este, nada más por estar encubriendo las cochinadas de su jefe Almaraz, y obviamente operarle políticamente, le voy a decir algo, le voy a decir algo, ¿saben quién paga las facturas de los medios de comunicación que le publican a la Coma? Además, adivinen quién lo paga, sí, exactamente, el ayuntamiento, el ayuntamiento de Oscar Almaraz, por medio de su jefe de prensa, José Manuel Flores Montemayor, y obviamente, pues, el tesebrero, el riestra. Ahora, acabamos con una corrupción brutal, ¿sí? Porque, pues, 3 mil pesos por mes, madre mía, ya son más de 2 millones 700 mil pesos en 10 meses, ¿sí? Ok, vámonos con el siguiente, vámonos con el siguiente, que es Perla Julieta, Perla Julieta, nada más gana 212 mil pesos mensuales, o sea, pues no, no es tanto, 212 mil pesos mensuales, que equivalen aproximadamente, 110 mil, 100 mil pesos por quincena, 105 mil pesos, 7 mil pesos diarios, 7 mil pesos diarios, bueno, ella es la contadora general, pues, han de decir, pues, tiene derecho a llevarse una gran tacada, pero, aquí, un detalle, es el contador Héctor Hugo Honorato, quien es contralor general del PRI, hace como que, como que ya las cosas empiezan a tomar sentido, ¿no? O sea, es Perla Julieta Honorato García, la contadora general, y, gana, 212 mil, 160 pesos, con 27 centavos, para ser más exactos, y, ¿quién es Héctor Hugo Honorato, el contralor general del PRI? ¿Aquí en Termónicos? El contador de Almaraz, un genio, gente de genio, del Estado, ahora es el contador de Almaraz, que es un genio, de Gabazo Nerma, de Egidio, de genio, y está como secretario del ayuntamiento, ¿sí? Ahora, ¿quién es esta, quién más está allá? Bueno, simplemente, el señor, se va conjugando, y ahora caemos acá, en Comapa, la caja chica, aquí sí, es brutal, el saqueo, están haciendo en la Comapa, y los movimientos del cambio, no soplan para allá, no soplan en esa dirección, y si nosotros lo sabemos, como periodistas, ¿a poco no lo va a saber, el congador? ¿A poco no lo va a saber, la auditoría? ¿No lo sabe, las cuentas públicas, de las comapas? ¿No lo sabe, Gilberto Estrella? ¿No lo sabe, el congador? ¿Qué? Pimbo, como ya se desea, pues es que no, no pasa, nada, espantoso, huele, a mugre, huele, a podrido, huele, a, porquería, O sea, ¿cómo es posible que una contadora, por muy fregona que sea... ¿Se desconectó? Este, ya tiene como cuatro o cinco minutos que no agarraba conexión. ¿Sigue bien? Ah, no, está bien. Bueno, decíamos que, mira, mientras acá esté jalando, a lo mejor allá lo que te está haciendo es que el internet está lento. O sea, se alenta luego. Acá decíamos que una contadora general, por más que sea muy fregona o por más que traen para una empresa privada, nunca va a ganar un sueldo de esos. Y, bueno, vamos a... aquí, obviamente, pues es la hermana de Héctor Hugo Honorato. Ok. Vamos a seguir con la siguiente. César Octavio Clemente Camargo. Gerencia financiera. Doscientos doce mil ciento trece pesos. Doscientos doce mil ciento trece pesos. Nos partimos a la mitad, por quincena, son aproximadamente ciento seis mil por quincena. Ciento seis mil por quincena. ¿Sí? Por el final, vendría siendo aproximadamente como cincuenta y ocho mil. Por el final, o sea... Sáquenle por día. ¿No les parece descalado? Él fue nada menos que auditor de contraloría en el gobierno de Gillo Torrecantú y fue contralor general en la UAT. Hombre, pues su silencio debe de valer. El silencio que todos los porquerías que saben que se hicieron en la UAT y que hicieron con Egidio, o no le pagan por lo que sabe, sino por lo que no dice, ¿sí? Al señor César Octavio Clemente Camargo, en la gerencia financiera, doscientos doce mil pesos. Ese trompito a la uña, ¿no? Y, bueno... César Augusto Saavedra Terán, gerencia, puede ser un cargo por muchísima, muchísima, muchísima responsabilidad, porque gana menos, un poquito menos que los otros, doscientos nueve mil, cuatrocientos treinta y un pesos. Es operador político del PRI, obviamente, ¿verdad? Con almaraz, y fue coordinador de la campaña de Carlos Morris Torre. Pura rata de cola larga y diente grande, ¿sí? O sea, ahí lo ven con su carilla de que no rompo un plato, mi estimado César Augusto Saavedra. Saludos, nos conocemos, ¿sí? Pero no sabe qué ganar hacer, hombre. Siempre te veo así muy modosito, vestidito así, muy pichurriento, hasta hoy, oye, vítete bien, güey. O sea, mínimo que se vea que ganas doscientos nueve mil pesos al mes, o no los ganas tú. Te los mochan, o te dicen, tía, aquí te mando cincuenta mil, y el resto es para jefe de la mafia política. Puede ser, puede ser, ya me lo contarás. Digo, si quieres, ¿verdad? Después, eso es lo que tememos, que realmente estos sueldos no los cobren estas personas, sino que solamente cobren una parte, y la demás es una vaquita para el jefe, para el jefazo. ¿Quién es el jefazo? Pues Óscar Almaraz, su tesorero, y el secretario del ayuntamiento, que les encubre, y el contralor, obviamente, que les encubre en todas las porquerías. ¿Se llevará algo, por ahí también, el señor secretario de Seduma, Gilberto Estrella? ¿O se llevará algo también, por ahí, el contralor de la Autoría Superior? Pues no, no, quisiera creer, ¿verdad? Pero todo indica que sí. Ahí se me hace que Carlos García Chito, el que fue jefe de los diputados, y ahora anda ya en campaña, de ahí sacó su lanita para hacer su campaña, porque no me digan que no pasó por ahí el proyecto de egresos, y no se dieron cuenta de los sueldos que ganan. Están igual que en Tampico, en Tampico están quebrados, completamente quebrados, porque una parte son sueldos también muy elevados, y por otra parte hay una fuga de dinero brutal como aquí. No reparan calles, todos se los roban, hombre, ya, para acabar pronto, ¿sí? Porque si aplicaran lo que dijo el gobernador cuando tomó posesión, y después por ahí en febrero, vamos a reducir los sueldos de los funcionarios, vamos a quitarles al 10% y tantas palabras que se llevó el viento del cambio, si aplicaran eso, con esta señora que se llama, ¿qué se llama?, no estoy inventando, Anelore, si se pronuncia de otra manera, pues qué pena, pero así se escribe, Anelore Vega Govela, es secretaria técnica de la gerencia general, secretaria técnica de la gerencia general, y gana 207 mil 925 pesos. Hombre, ¿no será?, me entra la duda, ¿no será que gana eso porque es la esposa de Humeo de la Garza? Humeo de la Garza, pues a mi amiguísimo de Óscar Almaraz y todas las buenas rufianes, ¿esos que viven y lucran con nuestro dinero? Pues, digo, es una hipótesis que la señora, a lo mejor, la verdad, voy a ir a buscarla personalmente a ver si va a trabajar, porque hasta la idea me da de que nomás la tienen en la nómina, pero no va a cambiar, no me consta, no estoy haciendo una acusación, es una especulación que lo vamos a ir a comprobar, ahí debe de estar, porque es la secretaria técnica de la gerencia general, o sea, si preguntamos por la señora Vega Govela, el nombre lo vamos a dejar por un lado porque se me va a olvidar, pues ahí debe de estar en su lugar, chambeando y desquitando esos 207 mil pesos que gana por mes, ¿sí?, 100 mil pesos por semana, oye, este, por quincena, perdón, 50 mil pesos por semana, 7 por 8, 48, 7 por 9, 8 mil pesos diarios, un poquito más de 8 mil pesos diarios, soplen cesa, ¿eh?, ¿y ustedes cuánto ganan amigos?, ¿cuánto ganan?, o están así como los amigos de la maquiladora, que no les quieren aumentar porque dicen que no hay lana, ¿sí?, pero bueno, pues ahí se gana sus 120 pesos, creo, porque eso es lo que gana, ¿no?, ¿sí?, gana 120 pesos, 120 pesos por día, por 7, son, pongan 800 pesos por semana, ¿sí?, 120 pesos por día, la señora se lleva 8 mil pesos diarios, es como que hay una pequeña diferencia entre 120 y 8 mil pesos, ¿verdad?, una pequeña diferencia, bueno, pero no todos son esposas de el señor Homero de la Garza, ¿verdad?, entonces, vamos haciendo diferencias, digo, 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 no se chiflen tampoco, ¿verdad?, pues si quieren llegar a tener un sueldo de estos, pues métete con la mafia ahí de Oscar Amarás, y volarles los zapatos con la lengüita ahí, a ver qué otras cosas le haces, y a lo mejor algún día, algún día te llegan a pagar, no sé, 5 mil pesos por quincena, o algo así, ¿ok?, no, le digo, no sé si sigue algo más, espérame tantito, porque cada sorpresa que se lleva uno, la verdad, sí, ahí están las fuentes, o sea, no estamos inventando nada, aquí tenemos los documentos, se les hace difícil de creer, ¿verdad?, que una cajera, una recepcionista, una asistente gane 50 mil pesos por mes, 25 mil pesos por quincena, se les hace difícil, a nosotros también, pero ahí están, ahí están los documentos oficiales, ¿sí?, que nos dicen que sí es cierto, bueno, pues ya tiene chamba el Contralor Ascaño, o Ascaño, como se ha pedido el señor este, y chamba, y pues no que quieras poner orden, y quieres que todo funcione bien, Gilberto, y el señor Pinto Covarrubias, que pues todavía no nos dice, ¿para cuándo va a funcionar el acuaférico? O sea, ya se le fue año y medio, diciendo que el siguiente mes, y el siguiente mes, y mientras los pobres pobladores de Victoria, sufriendo de ser que viene el calor ya, ya viene el calor, y con el calor, la escasez de agua, por ejemplo, nos dijeron que se les habían cortado el agua acá, en Teocaltiche, les cortaron el agua en Teocaltiche, y en otra corona cerca, porque pues se la pasan por ahí, a un navalero de carros que hay por ahí cerquita, muy amigo de Oscar Almaraz, mejor, ahí ni me meto, porque ya están situaciones peligrosas, pero ya se imaginan de qué se trata, en fin, esto es, amigos, ahí están las nóminas, no mienten, ahí están los detalles, todos los detalles, si ustedes los quieren, se los podemos mandar, ningún problema, los tenemos aquí en nuestros archivos, ahí están, amigos, yo sé que es un mal sabor de boca, lo que deja esta podredumbre, y el PRI dice que ya cambió, y aquí quiere reelegir su Oscar Almaraz, pues yo también, si fuera Oscar Almaraz, y sus amigos, yo en la vida me reelijo, y le meto lana, pues al fin no es mía, y mira, él sale de ir a la comapa, al final de cuentas, yo sé que si llego otra vez, a robar otra vez, con todas las manos, ¿no señor Almaraz? ¿qué nos puede decir Almaraz, de esto? o sea, va a decir, Agustá Rivera, tú lo pusiste Almaraz, o sea, ¿para qué nos hacemos aquí, es un pueblo chico, todo se sabe, y no obedece una indicación, que no sea tuya, así de sencillo, y el señor lo bueno a buscar, para entrevistarlo, nunca está, y los de comunicación social, pobrecitos, ahí tornándose los dedos, este, tengo, fíjense, yo tengo cinco meses, esperando que me agende, el de comunicación social, el de comapa, pero pobrecitos, o sea, no tienen la culpa, cinco meses, esperando que me agenden una cita, para entrevistar al gerente, y preguntarle, ahora, menos, me lo van a dar, pero bueno, no importa, no importa, vamos a seguir, sacando esa push, esa podredumbre, a ver, a ver, si alguien hace algo, o sea, da coraje, a ver, si el señor gobernador, con sus vientos de cambio, pues de perdido, le echa un soplidito, allá en la comapa, y al ayuntamiento, en lugar de andar haciendo, pues, otras cosas, por allá, hombre, en fin, amigos, me despido a ustedes, como siempre, con mucho placer, vamos a seguir investigando, les prometemos, aquí ya se va, se va, se va salpicando, para todos lados, y eso, todavía no llegamos a campaña, aguanten, aguanten el tiempo de campaña, toda la mugre, toda la porquería que va a salir, no se la van a acabar, si, y bueno, ojalá, ustedes, repito, que tienen en su, mano, el poder, de castigar, o de, premiar, el día de las elecciones, lo piensen, piensen bien, y por qué van a votar, todo esto mugre, no es, nada más del PRI, también hay mucho del PAN, si, y se los iremos presentando, en posteriores programas, no es el PRI nada más, también es el PAN, también hay, muchos funcionarios, que se están haciendo patos, se están haciendo ricos, uno de ellos, Jesús Nader, narrar la que, bueno, ya es, candidato, no es el candidato, pues es el único, no hay más, de, eh, el PAN, para la alcaldía de Tampico, y el señor, se fan, con, muchos, billetes, de ahí, de la Secretaría de Administración, ya lo dijimos una vez pasada, recortó, mucha gente, pero los cheques seguían, seguían saliendo, ¿dónde puedo pagar la nana? Pues quién sabe, eh, mandó a hacerle los uniformes, a toda la burocracia, y adivinen en dónde, pues sí, en su empresa de uniformes, ¿sí? O sea, el señor trae, miren, para la campaña, ¿de dónde lo sacó? Obviamente, de la Secretaría de Administración, por ahí anda mucha cochinada, todavía, de, de los, eh, funcionarios de Acción Nacional, miren, tan solo, y ya para terminar, tan solo, esto que les acabamos de mencionar, que no tomen cartas en el asunto, ninguno de los funcionarios, del gobierno de cabeza de vaca, ya es complicidad, ¿sí? Y como dice el dicho, tanto peca, el que mata a la vaca, como el que le tiene la pata, ¿sí? Si ya están ahí, si ya tienen ahí, bueno, ya les dimos, aportamos nuestro granito, para que le metan la cuchara, ok, ahora que les toca a ustedes, funcionarios, haga lo que tienen que hacer, ya, dejen estar chingando al pueblo, nomás, ya pónganse a chambear, en serio, ya estamos bien, hasta la madre, se despide usted de su amigo, Mauricio Fernández Díaz, Sentido Común, Fernández y Castañeda, periodismo evolutivo, y ahora, un saludo a Reina Luisa Villafuerte, que anda allá en Tampico, haciendo un programa especial, que pronto le vamos a traer, y ahorita tenemos aquí, como floor manager, a Gerardo Palderas, una nueva adquisición, de la empresa Fernández y Castañeda, así que a mis amigos, bríndenle todas las facilidades, cuando vayas a su chamba, por favor, yo sé que lo van a hacer, me despido de ustedes, un abrazo a todos, Oscar, yo sé que me están viendo, por allá en el sur, Aide, Perla, Luis, que está malito, ya te vas a recuperar Luis, ya te vas a recuperar, y obviamente, Meli, Nicona Berti, un abrazo, nos despedimos ustedes, y hasta la próxima, que será, estamos a, el sábado, el sábado estamos con ustedes, a las nueve y media de la noche, muchas gracias, por todo, y y y y y y y y y